Música Para Mari Patricio, para la pequeña Nani La gente de Santa Cruz de Zafán presente En este drama Para Mari Patricio y su pequeña que hoy nos acompaña Vamos a trabajar el tema que nos dice Para bailar, la primera salsa romántica Nos dice para recordar Ella es mía Vamos a recordar al señor Héctor Williamson Con ese tema que empieza con el piano Y después viene sabor Vamos a recordar, se llama Ella es mía Vamos a recordar buena música salsa en este drama Vamos a grabar para ella Vamos a decir al ingeniero de humo Que ponga el humo romántico Vamos a bailar sabroso en este drama Nos dice para bailar Ella es mía Vamos a recordar el señor William Edinson Vamos a ir a Música 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 La primera salsa Ahí llegó Chicho Señora Puede decirle a su hija que yo No le convengo que hay otro mejor Vamos a recordar los motores Que acabe de una vez con mi cariño Ya lo reconocieron Lo vamos a bailar Se llama Isula Ella es mía Empieza con el piano Venga el sabor Ahí le damos la bienvenida A toda la banda de los valoros A la gente que la traigo Señora Puede decirle a su hija que yo No le convengo que hay otro mejor Échale el sabor Que acabe de una vez con mi condición Para Pachito Salta Para Rafa Ángel Fernando Para Camila Jiménez González Los ceros y condiciados Que no se da consejo al corazón ¿Cómo dice? Claro Yo no tengo la riqueza Aquella fortuna inmensa Es el tema para Nemesio San Diego Titlapa Para mí vale el que piensa Que el otro mucho lujo le ha de dar Se lo puedo asegurar Pero tenga presente la verdad Que él nunca le dará un hogar Con atención Por eso Déjela que ella decida Déjela vivir su vida Disfrutar mi compañía Y sepa Que eso ya está decidido Que ocultarlo no he podido Porque hace tiempo ella es mi Ahí vino el sabor Ahí vino los coros Empezó a bailar Como lo de Kimi Hay un saludo ¿Cómo dice? ¿Por qué no puedo gritar Que ella es fía? Porque la quiero de no Hay un saludo Dice En este sema El club baila como puedas En varios lobos chiquita Hay la bonita De famoso Chala Hay un saludo ¿Cómo dice? Mía Porque yo puedo gritar Que ella es fía Porque la quiero de no Mía Y Mario Amor Hay un elegante Gracias Amiguita A entregarle su amor Amiguita Vamos a ver la salsa Otro pedacito para que piense Ver la gente de Bilapa Fija que yo Yo le convengo Que hay otro mejor ¿Y qué? Que acabe de una vez Con mi cariño Allí estamos En este sema Pim Lai Señora Usted que ignora Que en cosas de amor ¿Y qué? Se entregue el alma También da razón ¿Cómo dice? Que no se da consejo Al corazón Allí estamos Iniciando Yo no tengo No hay un saludo Hay un famoso revés Para mí vale el que piensa ¿Cómo dice el tema? En otro mucho lugar Ya llegó el charrelo Se lo puedo asegurar Hay un saludo Pero tenga presente La verdad Que él nunca le dará Un hogar Ahí viene el sabor Por eso Déjela que ella decida Déjela vivir su vida Disfrutar mi compañía Ahí nomás Y sepa Que eso ya está decidido Que ocultarlo no he podido Porque hace tiempo Ella es mía ¿Cómo se llama el tema? Mía ¿Por qué ahora puedo gritar Que ella es? Mía ¿Por qué la quiero de noche Iré? Mía Voy siempre Próximo tercer aniversario De Iscomovina América Llega el grupo de Cacete Completamente y grande No le diga señora Que yo Palabundo Pacheco El tercer aniversario De Iscomovina América Y Cacete Porque yo puedo gritar Porque yo puedo gritar Que ella es mía Porque la quiero de noche Y de día Porque me ama Y está decidida A entregarme su amor Amiguita Se hace Se hace Aunque contemples a otro lado Y salgas con otro Sigue siendo mía Sigue siendo mía Yo soy una salsa Nada más Héctor Williamson Porque ahora puedo gritar Que ella es mía Aunque se oponga Su papá y su tía Voy siempre contra todos Porque ella es mía Nada más Déjenmela Tranquila señora Amiguita Que ella es mía El lector más sabroso Para bailar La primera salsa De la noche Los dijo Ella es mía Vamos a buscar Gracias